El día de hoy les traigo una receta súper fácil de hacer, es un pastel de haba. Lo primero que tenemos que hacer es poner en el sartén un poquito de aceite, puede ser de aguacate o de oliva extra virgen y vamos a poner ahí nuestros vegetales, en este caso nada más la cebolla y el ajo. Vamos a esperar a que se cocinen, mientras tanto en otro recipiente vamos a moler nuestras habas, tienen que estar bien cocidas para que sea fácil molerlas. Lo pueden hacer con un tenedor o con uno de estos artefactos que estoy mostrando en pantalla, tiene que quedar como un puré, como si fuera un puré de habas. Y posteriormente entonces vamos a añadir los demás ingredientes a nuestro recipiente, en este caso los huevos. Le voy a poner también la leche, una disculpa que no salió ahí, la corté por el robolecita del video. Lo voy a ir revolviendo para que después no me cueste tanto trabajo, pero finalmente pueden añadir todo de una vez y hasta el final revolver. Ahora, la calabacita va rallada, yo no la cociné, la pueden cocinar, pero finalmente se va a terminar de cocer en el horno, entonces digamos que no hay problema. Vamos a añadir los vegetales que ya salieron de la lumbre y le vamos a poner también la avena. Pueden usar la avena en hojuelas como yo, a mí me gusta así, o puede ser harina de avena. Vamos a condimentar esto también, acuérdense con los condimentos que ustedes tengan en casa y que les gusten. Y le vamos a poner un poquito de polvo para hornear, con esto nos va a quedar más buena la consistencia, va a inflar un poquito nuestro pan. Y también le voy a poner, bueno, como ya les dije, la leche y las semillas hemp. Si no tienen semillas hemp, los pueden omitir o pueden agregar otro tipo de semillas que tengan ustedes en su casa. Después lo que vamos a hacer es engrasar un molde que se va a ir al horno. Le voy a poner muy poquito aceite, pero sí es importante ponerlo si después lo queremos desmoldar para que no se nos vaya a pegar. Y vamos a vaciar ahí toda la mezcla que tenemos, la acomodamos muy bien y la metemos al horno por 35-40 minutos. Es importante que antes de sacar, le metamos un tenedor o un cuchillo para ver que esté cocido por dentro. Posteriormente va a salir, lo vamos a tener que dejar enfriar antes de desmoldarlo, pero prácticamente ya está. Una vez que lo desmoldamos, pues listo, ya nada más es cosa de cortarlo. Esto, créanme que les va a gustar mucho, es una consistencia muy rica. A mí me gustan mucho las habas y le da un sabor muy, muy especial. Finalmente le pueden poner arriba algo de aguacate, un poco de queso rallado, queso fresco, queso cottage. Lo que ustedes gusten, pero bueno, ahí está esa receta que estoy segura que les va a gustar mucho. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos próximamente con más videos. Gracias. 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 Gracias.